Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que de nueva cuenta estén conectándose con nosotros. Ya está Braulio por acá. Hola, Braulio. Ahora mismo te voy a unir a la conversación para que podamos iniciar pues esta charla. La notificación Braulio, nada más le das a aceptar. Y por supuesto, ¡Hola Braulio! ¡Rapidísimo! Aureola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues un placer estar contigo, Aureola, en este maravilloso espacio que has abierto para conversar con consultores y analizar la realidad, las circunstancias de la comunicación política y del mundo en el que actualmente nos enfrentamos, que no es nada fácil. ¿Qué te parece si en lo que se van conectando más personas, pues me vas contando un poquito de lo que tú estás haciendo en este momento en tu casita, cómo te ha agarrado la cuarentena, bueno, cómo te has reinventado también porque todos hemos tenido que estar haciendo pues otras cosas o adaptándonos a las nuevas circunstancias para que el trabajo no pare. Pues mira, a mí me parece que, digo, todos hemos tenido que modificar naturalmente nuestros hábitos, nuestras formas de trabajar. Una cuestión que tiene la consultoría es que hay momentos para, yo decía el otro día, lo ponía en un post, incluso en Twitter, decía, hay tiempos para ser guerreros y hay tiempos para ser estrategas, ¿no? Y esto implica que muchas veces también en la práctica de lo que nosotros hacemos, tengamos tiempos para estar en la calle, para estar en la investigación, para estar en eventos, en acontecimientos, en reuniones de trabajo, de manera física, en coacheo directo y personal. Y hay otros momentos que lo que se requiere es trabajar a distancia a través del diseño de estrategias, de proyectos que hay que resolver, de investigaciones que hay que analizar. Y la verdad es que a mí este tiempo, pues la verdad es que me tomó ocupado pues toda esta pandemia con cosas que hacer y así me he mantenido. Pero bueno, sin duda, en lo familiar, en lo personal, en los hábitos que uno tiene de salir a la calle, de estar en la familia, de estar en los amigos, de hacer lo que hacen normalmente, pues sí, todo ha cambiado. Así es. Por supuesto. Oigan, y de verdad que yo ayer les mostraba que ya tengo institucionalizadas estas paletitas aquí para que sean, me gusta para ustedes, los que a diario están acá y obviamente para nuestro invitado. Así que hay que estimularlo con corazoncitos para que nos esté dando muchas experiencias de su vida, de su trabajo. Y si no las vemos, pues como que no nos vamos a animar, ¿verdad? No, no, venga, venga, por favor, venga, venga. Que se note la interacción, que eso se trata precisamente de estas redes sociales. Exactamente. De participar. Si no, la política ni la vida cotidiana tiene sentido. Así que adelante. Así, así que esperamos esos corazones. Braulio, te comento que hay gente que me ha dado muchísimo gusto que está aquí a diario con nosotros, como Erika Cázares, como Valeria, que está en Veracruz, como mucha gente que ha estado sumándose día con día y son ahora sí que leales y fieles simpatizantes y fieles seguidores de estas transmisiones. Son gente joven que está iniciándose en el camino de la consultoría política. Y más adelante me gustaría que les des algunos consejos respecto a lo que hay que hacer en este medio. Bienvenidos, por supuesto, claro que sí. Así es, bienvenidos. Y ojalá y que se sigan sumando. Ahí está llegando más gente. Muchas gracias por sumarse. Déjenme decirles, antes de entrar en materia, lo que yo pienso. Aquí está Nacho de Moya. Hola, Nacho. Ah, saludos, Nacho. Saludos. Dice Nacho que esa barba y esa barba. Yo, Nacho, quiero... Todos andan en modo náufragos. Hashtag Wilson. La película. Sí, claro. Oye, Braulio. Bueno, yo les comentaba hace unos días, cuando hacía la introducción de quiénes estarían en este espacio, que tú eres uno de los estrategas que me parece más brillantes que hay en el medio de la consultoría política. Uno de los hombres profesionales más serios de este medio, con más ética. De verdad que me impresiona, además, el temple que tú tienes siempre, esa seriedad y esa... ¿Cómo se le puede llamar? Congruencia no, porque la congruencia es otra cosa. Pero me parece un tipo muy brillante, muy mesurado, muy discreto también. Muy discreto tanto para el tema profesional que a veces sucede. Y eso, fíjate que me han pedido ese tema de la ética y decir o no decir con quiénes trabajamos. Pero me parece que tú eres una de las personas a las que más hay que aprenderles. ¿Te parece que sí? A ver, cuéntame. Bueno, digo, gracias. Gracias por el concepto. Qué amable eres, Aurela, en realidad, en expresarlo. Nada de lo que hayas dicho se me ha comprobado, pero te lo agradezco mucho que lo comentes. Qué amable. Pues mira, yo tengo en esto alrededor de 20 años dedicándome al tema de la consultoría política o de la comunicación política. A veces ha sido dentro de las instituciones. Yo he pasado por instituciones de carácter municipal, federal y estatal. Entonces, pues, conozco, digamos, las tripas del sistema desde adentro. He tenido la oportunidad de participar en campañas electorales de diversos candidatos. Muchas ganadas, muchas perdidas, como es, como suele ser. Cuando uno juega a fútbol, metes goles y te meten goles. En el manejo de crisis también, por supuesto. Y digo, podría hablar de casos en particular si es necesario, pero la verdad es que han sido años de mucho trabajo, muy intenso. Trabajando con clientes de todo tipo en México y fuera de México. Entonces, una de las cosas que uno después de tanto tiempo aprende es, a lo mejor, algunas de las características que tú mencionaste, que no sé si las tenga, pero me parece que te ayuda, por supuesto, a curtir el temperamento, el temple. A ser sereno ante las circunstancias que a veces pueden ser difíciles. A pensar las cosas antes de reaccionar de manera impulsiva o de manera irresponsable ante una circunstancia que merece ser analizada. Entonces, pues, te agradezco el concepto. Yo creo que algunas de esas cosas las debo de tener por ahí y han servido, pues, para trabajar en este mundo de la comunicación política, que se necesita paciencia, se necesita hígado, se necesita tener cabeza fría para atender las cosas y tomar las mejores decisiones, aunque el mundo se esté cayendo. Esa era la palabra, sereno. Es una de las personas, uno de los profesionales que me parecen más serenos. Y anda Verito Valdivia por acá. Saludamos también al gran Mario Riorda, que ya estuvo por acá. Saludos a Mario. Académico extraordinario. Es de ruego que sí. Mario, hemos entrado mucho en debate y en polémica de decir o no decir con quiénes trabajamos. Me parece, bueno, en mi opinión, ahorita tú me dirás la tuya, que sí tiene que haber como una discrecionalidad y un respeto hacia el cliente. Yo siento que hay momentos para todo. Que en algún momento quizá puedes decir, sí, yo trabajé en tal proyecto, hice tal cosa, pero mientras están ocurriendo las situaciones, sobre todo en crisis, siento que debe haber como mucha discrecionalidad hacia el cliente, hacia el político, las instituciones. No sé cuál sea tu punto de vista al respecto, porque ha habido demasiada polémica, sobre todo en este tiempo, de con quién se está trabajando y que si es más importante el rol del consultor, o estar presumiendo con quién trabaja, o realmente el trabajo que se está haciendo con una institución o un político. Sí, mira, a mí me parece que cada proyecto define su propio camino. Hay que saber entenderlo, obviamente. Hay que saber investigarlo, interpretarlo, para poder definir qué es lo que hay que hacer. Y también las características del proyecto definen qué tanta discrecionalidad necesitas tú tener como consultor al momento de trabajar con una institución, con un candidato, un partido, con una empresa, con un proyecto en particular. Porque, digo algo que comentaba precisamente Mario Riorda hace algunos días en este espacio, es que evidentemente hay una gran vanidad en el medio, ¿no? Y a veces uno tiene ganas de decir, traigo a este cliente, o yo asesoro a fulano, o esta empresa es mía, o por aquí o por allá, y presumirlo porque a lo mejor las cosas están saliendo muy bien. Cosas que a lo mejor cuando están saliendo mal, no conviene tanto, ¿no? Perdí la campaña. Por ejemplo, ¿no? O no alcancé el índice que necesitaba para lograr esta aprobación de esta iniciativa, o no logré que esta empresa pudiera avanzar en el proyecto, no se depende. O si lo logré, ¿no? O lo logré en medias. Entonces, a ver, no es solamente decir tengo este proyecto, sino que habría que explicar el contexto, ¿no? Esas son cosas que luego uno documenta después de que pase el tiempo, si uno tiene la serenidad de sentarse a escribir o presentar alguna ponencia o algo así, en donde ya uno puede a lo mejor hablar de algún tema concluido. Pero también creo que a veces uno le puede hacer daño precisamente al cliente, ¿no? No se trata de la vanidad personal, sino se trata de pensar precisamente en quien te da la confianza, te da la información, los argumentos, los requisitos para que tú planees una estrategia. Realmente le puede hacer mucho daño presumiendo que tú haces obras, haces o deshaces. Entonces, yo tengo, la verdad es que tengo una trayectoria de 20 años, como te lo comento, muchos proyectos hechos, algunos los puedo presumir con mucho gusto, como el tema de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Ahorita quiero que hablemos de esos también. Ah, hablamos de eso con todo uso, ¿no? Sí, 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 claro. Ese lo presumo, pero por supuesto con todo uso y honor, ¿no? Sí, claro, claro. Entre muchos otros que pudiera ser, lo que pasa es que ese fue muy mediático, muy visible y muy exitoso, debo decirlo, ¿no? Con el apoyo de un gran equipo. Entonces, esa respuesta yo apelo, por supuesto, a la discreción, la apoyo siempre. Creo que debemos de tener ese, así como los médicos tienen el secreto médico, pues nosotros deberíamos tener ese secreto de la consultoría y debería de entenderse en términos generales, salvo cuando efectivamente, pues bueno, es un tema a lo mejor que ya no concluido, alguien que ya se retiró la política, algo que ya pasó, que bueno, dices, a ver, hablemos y presentemos y podemos comentarlo y compartirlo para que todo el mundo aprenda, ¿no? Del tema. Ese comentario me decía, uy, me encanta de mi parte, no sé de ustedes. Yo espero también sus corazones por allá. Fíjate que eso que acabas de decir de que hay que tener cuidado y proteger al cliente me parece fundamental y te voy a decir por qué y ya tú me contarás si tienes por ahí alguna experiencia. Yo he notado en las últimas campañas que se agrede demasiado a los consultores. Me tocó, por ejemplo, en la campaña pasada en las regionales de Colombia que hubo de verdad que un fuego tremendo entre consultores y justamente hacia una estratega con el cual yo estaba trabajando. Recientemente también un amigo muy querido de un país que está del otro lado del charco también estuvo teniendo como muchas complicaciones en ese sentido. Cuando ocurrió esto en la campaña de Colombia, a mí me llamaba mucho la atención porque pues sí hubo mucho estrés, mucha presión y lo que yo le dije en ese momento a esa persona fue, a ver, uno, serénate, cálmate y piensa que esto es un fuego que viene de consultores. Esto no viene, esto no viene de otro lado, no viene ni siquiera de los políticos ni de la gente y a la gente no le importa al final del día quién es Aureola, quién es Braulio, porque no estamos en su metro cuadrado. Ellos están pensando quizá en los candidatos, pero no están pensando en nosotros. Pero a mí me parece algo que es muy grave que esté ocurriendo, que esté sucediendo, que haya como que ataques entre consultores. Y en ese sentido es cuando yo pensaba, bueno, por eso más a mi favor o a lo que yo considero en ese momento es que debemos tener mucha discreción de con quienes trabajamos, perdón, porque a veces por hacernos daño a nosotros le van a hacer daño a la campaña o le van a hacer daño al proyecto en el que estemos trabajando. Mira, uno tiene siempre que medir el campo de batalla. Aureola, en el campo de batalla está el ejército con el que tú peleas, pero también está el ejército de los otros. Tú puedes entrenar, digamos, las características con las que vas a trabajar, con las que vas a operar, con las que te vas a defender y con las que vas a atacar, todo prácticamente. Y tener regularmente ese tema sobre una conducta, sobre una forma de proceder o de actuar, ¿no? Pero tienes que reaccionar también contra lo que pasa del otro lado, ¿no? Sin duda, porque vas a recibir ataques y ellos pueden tener también certezas o las tendrán y tendrán éxitos también, te ganarán unas, perderán otras, lo que sea. Y es cierto, digo, está ahí lo que tú acabas de mencionar, que yo le llamaría, pues, el canibalismo gremial, ¿no? El canibalismo profesional entre ciertos consultores. No es algo generalizado, pero sí se empieza a presentar cada vez más frecuente, ¿no? Sobre todo cuando, digo, el consultor carga en sus espaldas con el hecho de haber apoyado a fulano, sultano, perengalo, haber participado en tal campaña, no haber recibido tal apoyo, haber sido el gestor para tal cosa. Tenemos algunos casos muy dramáticos en América Latina de consultores que han sido excesivamente observados con injusticias o injusticias, esa parte no la sé, pues, pero acusados incluso de algunas cuestiones que no debieron haber hecho. Y cuando participan estos consultores en otras campañas, pues, evidentemente, le aportan a su cliente todo ese pasado hostil, oscuro, cuestionable, ¿no? Eso, digo, el tema es, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto conviene que presentes o digas quiénes son tus clientes? Porque eso en el futuro te puede restar o te puede sumar. Claro, hay, sí, perdón, hay situaciones en las que, pues, no se puede ocultar, por ejemplo, si estás en una campaña presidencial, ¿no? Todo el mundo sabe quién anda en cada equipo y es demasiado visible. Nos dice Nacho de Moya por allá, la consultoría es un mundo precioso, pero es cierto que está lleno también de hipocresía y lucha de egos. Qué pena, bueno. Pues, es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Claro, a ver, estamos en el territorio de la política. Eso define muchas cosas, ¿no? La política desde que se gestó, desde que se creó, ha sido entendida como una lucha, ¿no? Como una confrontación constante por posicionar un proyecto, por lograr una posición de poder, por imponer un discurso, por definir un curso para una comunidad, para una sociedad, para un país. Eso lo vas a ver prácticamente a lo largo de toda la historia de la comunidad. Entonces, de toda la historia de la humanidad. Entonces, en ello, desde Grecia, Antigua, Roma, México prehispánico, donde tú le busques, vas a encontrar precisamente esos conflictos de poder que muchas veces están llenos de eso, ¿no? De traiciones, de golpes bajos, de insidias, de intrigas, de escándalos, de oscurantismo, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hay que tener, insisto, un poco de hígado para entender ese contexto y sobrevivir, ¿no? Y cruzar el pantano con el plumaje lo más pulcro posible. Así es. Mi querido Braulio, y yo sé que tú haces y te dedicas dentro del mundo de la consultoría a varias ramas, varias especialidades. Te identifico mucho con el tema de comunicación para gobierno. He visto algunas de tus conferencias que me parecen extraordinarias y coincido muchísimo en tus conceptos, en tus tesis y también en el manejo de crisis. Y justamente ahora que nos encontramos todos en medio de una crisis sanitaria, en medio de falta de liderazgos, en muchísimos gobiernos, sí me gustaría saber tu opinión respecto a lo que está pasando y al papel que están jugando, al menos los gobiernos de la región en la que nos encontramos en América Latina. Laurita, aquí está por acá Laura Castiganos. Ah, saludos a Laura hasta Venezuela. Saludos. Había gente de Atlanta por acá también. Bien, saludos para todos los que se están conectando. Ah, genial, genial. Mira, a mí me parece que, a ver, hay que entender un poquito también el, digamos, la historia de las cosas. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una irrupción, una transformación, es un colapso de la vida ordinaria y cotidiana de una sociedad, de un proyecto político, de una campaña, como quieras verlo, ¿no? O de una empresa, lo que sea. En esta ocasión estamos viendo precisamente eso, ¿no? Una circunstancia que se atraviesa, que tiene que ver con temas de salud y que colapsa la vida ordinaria y estándar de la sociedad, ¿no? Eso se convierte en crisis, naturalmente, ¿no? Pero el tema de la crisis implica que hay afectados, ¿no? Y que estos afectados tengan la capacidad de salir adelante o de sacar algún beneficio de ello o de ser perjudicados. Naturalmente, al tratarse de un tema tan colectivo, tan compartido, tan globalizado, como es una pandemia, hay circunstancias que corresponden a la esfera muy internacional o nacional o mucho más global, que están, pues, muy lejos de lo que uno pueda hacer como un ciudadano común o incluso como alguien que pertenezca a un gobierno local. Pero hay batallas que se ganan desde lo local, ¿no? Y a mí me parece que lo que estamos viendo en esta circunstancia es que es algo que se tiene que ganar desde lo local, ¿no? Es decir, influyen los gobiernos municipales demasiado, influyen también los gobiernos de los estados. Los gobiernos nacionales les cuesta trabajo como engancharse porque, bueno, que les toca editar la estrategia no tienen la capacidad operativa de estar allí, en la ciudad o en el barrio, ¿no? Claro. Y muchas veces también el barrio influye, pues, en términos de comunicación política. Y eso lo hemos perdido mucho de vista, pues, porque estamos soslayando muchas veces la capacidad que tiene una comunidad para entenderla en sus fracciones más pequeñas, como es el barrio, la manzana, la comunidad, donde se pueden resolver cosas de este tipo. De una manera más eficiente. Pero aquí me parece que, a ver, hemos visto chascos de todo tipo, Aureola, ¿no? Sí. Hemos visto cuestiones tan graciosas e irrisibles como las de... ¡Detente! Tal cual, bueno, por ejemplo, ¿no? Pero de esas hay 300, ¿no? Ajá. Y eso es lo que ocurre. Vemos casos con Donald Trump, pues, con el tema de... Tómense la insecticida y se acaba, ¿no? Ajá. 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 Este... Como el tema de Bolsonaro, en fin, a ver, aquí podríamos hablar de todas las tragedias que cada país vive en lo suyo, ¿no? Y incluso cada estado, pues, ¿no? En México hemos visto muchos casos de gobernadores que han hecho cada ridiculezco en el tema no entenderlo, no comprenderlo, no querer participar, tratar de congraciarse políticamente con el presidente o con su electorado. Entonces, aquí, digamos, no hay un discurso articulado por todas las partes, ¿no? Ajá. A mí me parece, concretamente, que en el caso de México, tenemos un presidente que le ha costado... Yo te diría, es más, a mí me parece que López Obrador ni siquiera cree que exista el COVID-19. Sí. ¿De verdad, tú crees? Le molesta, le molesta demasiado que se le haya atravesado una circunstancia de este tipo en el camino. Claro. Así como dice que tampoco hay violencia, que no, eso es que tira a las que se las causan. No, no hay violencia para las mujeres. Aurela, acuérdate que el discurso lo acaba todo, ¿no? El discurso lo puede todo, resuelve todo. Entonces, bueno, discursivamente dice qué está bien, dice qué está mal, en qué cree, en qué no cree. Entonces, le ha apostado mucho a esa línea que, de fondo, no busca resolver el problema, sino mantener a la gente de su lado, medianamente controlada. Es decir, es un discurso propagandista, no es un discurso que contribuya a una comunicación social de servicio, ¿sí? Porque la comunicación se diversifica en muchas cosas. López Obrador le apuesta por una comunicación propagandista que tiene que ver con buscar el reconocimiento de su proyecto político más que en el hecho de resolver un problema de fondo. Porque así como no le ha interesado en el discurso resolver el tema del coronavirus, porque se va a resolver solo y por nuestros genes ancestrales. Por la raza que tenemos. Por la raza y la sangre que corren nuestras venas se va a resolver. Pero tampoco le interesa resolver otros problemas, como tú lo has dicho, ¿no? Los problemas de género, de violencia de género, como problemas de delincuencia general también, como problemas económicos que vienen encima, ambientales, y podría haber una larga lista, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿quién ha tomado liderazgo en esta parte? Por los gobiernos municipales. Hemos visto incluso el ranking de gobernadores que se ha presentado, que ya he visto dos o tres estadísticas por ahí, muy diferentes todas ellas. Sí, sí, sí. ¿De qué gobierno lo ha hecho mejor? ¿Qué gobierno lo ha hecho peor? Y, en fin. Entonces, la comunicación política y preelectoral también está operando aquí, ¿no? Que no se diga que no. Justamente para esa parte quiero ir y quiero que nos des quizás algunos tres tips o tres claves de cómo... A ver, a ver, permíteme un segundo antes. Quiero saludar a la gente que se está conectando y nos dice también por acá. Fatih nos dice que en México a diario tenemos uno, seguro es por los ejemplos de los chascos que están pasando en el manejo de la crisis. Villamarín nos dice, ¿qué colega tienes en Estados Unidos? Ella vive en Miami, me parece. ¿Es así, verdad, Villamarín? Ah, 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 a ver, ¿qué más dicen por acá? Pues, colega, hay montones. Socios, si se refiere a un socio, no tengo socios en Estados Unidos. Ajá, ajá. Que me escriba si le interesa. Ok, yo creo. Pero, colegas, hay un montón, ¿no? Aquí está el buen Amaury. Me hubiese gustado que escuchara lo que comentábamos al principio del fuego cruzado que a veces hay entre consultores. Sergio Gómez, un abrazote para ti también. Si no pones corazón, no te vamos a dar los tips, Sergio, ni a nadie. Advertido. Advertido. Entonces, te preguntaba, tú que tienes una vasta experiencia en comunicación gubernamental, ¿cuáles serían quizás los tres aspectos más importantes que le dirías a un cliente en este momento que debe hacer? Te pongo un ejemplo. Hace unos días escuchaba un live de una entrevista al alcalde de Cozumel. Recordemos que, bueno, es una isla que vive eminentemente del turismo y la están pasando, pues, realmente mal, ¿no? Es en Quintana Roo, para que nos vean de otros países. En Quintana Roo, donde está Cancún, por allá. Sí, exacto. Incluso, por ejemplo, mi esposo le renta una casa a los hijos de un señor que vive del turismo justamente en Cozumel y han tenido miles de problemas y, bueno, hemos ido adoptando ahí el tema. Mi pregunta es, ah, bueno, en el caso de él, una de las medidas que implementó fue como, digamos, le llama una responsabilidad social, pero es una especie de toque de queda que desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana la gente no está saliendo y está buscando la manera, ya empezó a trabajar para ver la posibilidad de cómo impulsar y cómo apoyar al turismo una vez que pase la pandemia o que haya mejores condiciones para empezar a ofertar paquetes o viajes o paseos por ese lugar porque el 90% de la población vive del turismo y si no se hace algo, pues, ¿qué va a pasar con esa economía, con la gente? ¿De dónde van a sacar recursos para poder seguir subsistiendo? ¿Tú qué harías? Bueno, no en este caso en específico, pero sí, por ejemplo, ¿cuáles serían esas tres claves? Tres, 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 por allá, anótenlas. Tres y saquen su libretita para poder sacar adelante a un municipio, por ejemplo. Mira, yo creo que lo primero que habría que hacer, a ver, me pones como una camisa de fuerza al ponerme tres. Vamos a ver, no sé si sean las tres necesarias, pero a ver, vamos. Tejiendo algunas ideas. Yo creo que lo primero que tendría que ser un gobernante es entender claramente en dónde está parado, ¿no? Es decir, conocer perfectamente su comunidad, sus circunstancias, sus posibilidades, sus potencialidades. Tener en claro qué se está jugando ahorita y qué se está perdiendo porque llegará el día en que tengamos que contar los muertos, los heridos, lo perdido, ¿no? Y en función de ello, es nuestro punto de partida para rescatar. No quiere decir que hasta ese punto se empiece a trabajar en ello. Hay que empezar a trabajarlo ya, como me parece que es un buen ejemplo que tú pones el caso de Cozumel, ¿no? Hay gobernantes que son proactivos, hay otros que son reactivos, hay otros que esperan que les dicten desde el centro qué hacer, o sea, desde el gobierno federal qué hacer, si les baja recursos o si no les baja recursos, ¿no? Pero mira, a mí me parece que, digo, eso sería uno, estar parado en donde debes estar. Número dos, me parece que no son tiempos para las vanidades, ¿no? Es decir, cuidar el rostro en esta época, en estas circunstancias, es muy riesgoso. Déjate para la carrera política, para la vida social, para la comunidad, para la ciudad, para el país. Es muy peligroso que un presidente municipal o nacional o un gobernador esté pensando en cómo cuidar el rostro en lugar de estar pensando en cómo resolver los problemas. Entonces, creo que esa circunstancia tendría que tenerla como en claro para ver cómo lo opera de una manera mucho más eficiente. Es decir, sí tiene que pensar en programas de reactivación económica. Por supuesto, tiene que pensar en ver cómo esa sociedad, digamos, mejora sus condiciones de salud. Sí, o cómo eventualmente tiene mejor acceso a ello porque parece que es un tema que se va a imponer en la agenda y eso, digamos, tal vez ningún gobierno tenía previsto plantear el tema. No, no digo que ningún gobierno, pero entre muchos otros temas, el tema de salud estaba a lo mejor en el tercer o cuarto lugar, ¿no? Como suele ser frecuentemente. Entonces, a ver, hoy se va a un primer lugar. Entonces, tienes que reorientar tus presupuestos hacia otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante, ¿no? Y tiene que estar midiendo constantemente, pues, consultando, investigando, acudiendo a los números, a las estadísticas, a las circunstancias, a la evaluación del contexto porque en función de ello está lo que tiene que hacer. La comunicación política va detrás de ello, sin duda. O sea, va detrás del proyecto. Primero es el proyecto, primero lo que tienes que hacer es las circunstancias y la comunicación va detrás. Ajá. Muchos políticos trabajan al revés, ¿no? Ajá. Es decir, establecen, a ver, quiero comunicar esto, quiero llegar allá, entonces, es al revés, como teje, ¿no? Este, y eso, bueno, les podrá dar algún tipo de efecto de corto o mediano plazo, pero no es algo que vaya a durar demasiado porque la realidad los va a terminar rebasando. Por supuesto. Esa sería, y algo más que pudieras aconsejar. Mira, yo creo que hay que crear ciudadanía. A ver, esa parte es bien, bien, bien importante. Yo no, yo creo que es una de las retos más importantes que tienen todos los gobiernos. El gobierno que aspira a ser el que controla, el que dice todo, al que hay que pedirle permiso, el que busca reorientar absolutamente todo y ser el gran héroe de esta película, va a terminar mal. Esas son características de gobiernos totalitarios, de gobiernos que buscan imponerse dictatoriales, que tratan de decir, bueno, aquí nada se mueve si no lo digo yo. Si no me vienen y me consultan a mí como el gran Tlatoani, ¿no? Ah. Sí, si no me vienen y me rinden tributo para ver si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, a ver, ese tipo de gobiernos que buscan tener toda la responsabilidad terminan también teniendo todo el fracaso, ¿sí? Terminan muy desgastados por ello. Pero los gobiernos que tienen como una actitud más democrática, más participativa, más integral, que buscan involucrar a la sociedad para que se sume. Justamente. De lo que se trata. Entonces, lo que haces es compartir la responsabilidad con la sociedad que es lo que toca. Porque mientras sigamos vendiendo la idea que la política es cosa de caudillos, pues entonces, este país, ni este país ni ningún otro, en ningún otro en donde nos vean, va a tener posibilidad de salir adelante. Es una sociedad que se tiene que levantar desde sus organizaciones sociales o desde el ciudadano común, pues desde el vecino, desde ahí tiene que levantarse, pero hay que involucrarlos, pues esta no es una tarea fácil porque la decimos constantemente, pero realmente en los hechos se hace con poca frecuencia. Así es. Manita para arriba para Braulio. Y a ver, nos dice por acá, también Villa Marín, ¿ustedes son consultores imparciales o de qué lado están? Bueno, yo estoy del lado de hacer bien las cosas. Pues sí, mira, yo creo, a ver, yo te diría, a ver, un consultor es, yo no te voy a decir que un consultor sea imparcial, o sea, porque en este tipo de cuestiones tienes que tomar decisiones. Y todos tienes su ideología. Claro, o sea, y tampoco es un tema de ideología. Lo que tiene que hacer un consultor en esas características es que la ideología no se imponga con su inteligencia, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando la ideología te arruina la inteligencia, entonces todo se acaba. Cuando todo se convierte en un acto de fe, en el que es creerle al político porque, oh, ese gran Salvador, ese gran Mesías, llegó después de todos los demás corruptos sin saber si él sonó corrupto, llegó diciendo que estaba pésimo, esto estaba bien mal y estaba pésimo y horrible y qué asco. y yo llego y yo llego con actitud de decir cosas bonitas sin más. A ver, alto, 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 a ver, nosotros necesitamos tener cabeza fría para interpretar los acontecimientos con base en información y una visión crítica de las cosas en cualquier circunstancia. Estés incluso de acuerdo con el político, pues, ¿no? Somos consultores, ¿no? Tenemos que ver las cosas de una forma diferente, no somos fans. Efectivamente. Los consultores no somos, o bueno, no sé si haya consultores fans. Y no es para decirle todo, ay, todo está bien, ay, sí, palmadita. No, no, para que te contraten entonces. Desde luego, desde luego, necesitas una visión crítica, si no, no sirves como consultor. Este oficio, sí. No, lo que te comentaba al principio, la serenidad que creo yo que tú mantienes siempre y yo te veo así una paz, una tranquilidad, digo, ay, qué padre, o sea, eso es súper bueno porque. No, pero todos somos unos enoja, ¿eh? Enoja. Pasa, Oye, mira, Berito Valdivia nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, ¿qué opinas sobre la GUAN y esta iniciativa de la Unión de Gobernadores? A ver, mira, a mí me parece, yo vuelvo un poco al tema, hay que ser totalmente abiertos como para escuchar las características de lo que te dice la sociedad, de lo que te piden, digo, de cómo participa la sociedad y qué es lo que aporta. El tema, más allá de qué, de qué puedo pensar sobre el tema es que los canales en este país están cortados para la participación, ¿no? No hay manera en que una iniciativa, una idea puede encontrar eco más allá porque todo es producto, si piensas diferente a como piensa el sistema central, entonces eres opositor, ¿no? Eres fifi, eres, eres claro, claro, eres, digamos, de la ara oscura de los enemigos del país, de los adversarios, entonces, no estamos en condiciones como prodemocráticas ni en buenas épocas para la participación, ¿no? Yo creo que en este país, lamentablemente, Arola, creo que nos estamos dando cuenta de que finalmente la sociedad tiene que caminar prácticamente sola porque no se contará con el apoyo de este gobierno, prácticamente para grandes cosas. Lamentablemente, así es. Mira, aquí hay una chica argentina que se llama Lida, que es diario, está por acá, súper querida, y además, bueno, me da muchísimo gusto el interés que ella haya tenido. nos comenta que en Argentina tenemos en provincia caudillos feudales, el peronismo es mesiánico, bueno, cada país tiene sus propias características, sus aristas, sus bemoles, y la polarización política, creo que está más que nunca presente en toda esta región. Pues es América Latina, compartimos el, ¿qué compartimos? La huella digital la tenemos por ahí, básicamente, me parece que tenemos cosas en común que hacen ver que nuestra región tiene problemas políticos, sociales muy similares, ¿no? Cambia la manera como lo pronunciamos, cambia el acento, pero me parece que hay retos importantes en toda la región. ¿Qué es lo que ha hecho que sea así? Desconozco, habría que hacer un estudio antropológico histórico más completo del tema, pero sin duda, pues, vemos ese tipo de cuestiones, ¿no? La política es así, pues, desgraciadamente, también convoca a los más perversos y malos que a veces los tenemos ahí gobernando. Sí, lamentablemente. Dice Nacho que él no trabaja con comunistas y que eso también es ética. Desde luego, desde luego. Digo, uno puede plantear una posición y decir, yo no trabajo con este tipo de línea o de orientación porque además de ello, uno debe tener claro que uno debe tener un propósito ante las cosas, ¿no? Saludos a Nati Becerra que veo que se acaba de conectar. Un abrazo a Ecuador. Un abrazote hasta Ecuador, otro país que también está viviendo una polarización política, creo que como nunca y que se ha antepuesto, digamos, o quizá mediáticamente hemos visto más ese tema que la atención que se está dando a la crisis sanitaria que debería deprimar. Sí, pues sí, Nati ya te lo comentaba en ocasiones anteriores, ha sido un caso complicado, el Ecuador sigue siendo un referente lo que ocurrió en Guayaquil, desconozco cómo están las cosas ahora, pero la verdad es que esta circunstancia de hospitales colapsados y de un sistema público que no sabe cómo reaccionar está presente prácticamente en toda América, entonces, esto es un camino que va para largo, Aurel, va para largo y va a desgastar mucho a los gobiernos que no estén preparados. Así es, Braulio, y aunque bueno, no sabemos cuándo van a abrir la puerta, cuándo se va a acabar esto, pues nos siguen dando fechas y largas en cada país, la situación es diferente y sus estrategias también son distintas, pero ya todos estamos como pensando qué viene después. En política, Braulio, ¿tú crees que, o qué cambios consideras que deban hacerse en la manera de hacer política? Insisto mucho en algo que leí hace unos días de Antony Gutiérrez Rubí de que va a haber un reset de la política totalmente porque las cosas no pueden seguir marchando igual y la ciudadanía quizá también tome las cosas de manera distinta, aunque a veces tenemos memoria a corto plazo y nos olvidamos de lo que hacen en algunas situaciones los gobernantes con esos chascarrillos, pero en tu opinión ¿qué crees que deba cambiar fundamentalmente en la manera de hacer política? Mira, yo tengo, soy un poco más moderado para hacer pronósticos tan definitivos. Yo no estoy tan seguro que todo cambie tan radicalmente ni tan inmediato porque, pues, finalmente somos una sociedad que somos seres humanos que estamos hechos para movernos, para convivir, para abrazarnos, para conversar, para comer, para visitar. Es decir, somos bastante, somos una especie sociable, eso no va a cambiar de alguna forma. Vivimos anclados en redes sociales. Totalmente, tenemos un esquema de pensamiento que se ha conformado a lo largo de los siglos, tenemos un esquema de credibilidad, ideológico y demás que también está allí, tampoco desaparece con una crisis de estas características. Creo que van a cambiar hábitos naturalmente que tienen que ver con la parte de salubridad pública, sin duda, eso sí, eso sí. Yo creo que no hemos visto todavía, digamos, que la tragedia trascienda más allá de pensar que no vamos a poder volver a reunirnos alguna vez socialmente en un concierto, en una fiesta, en un meeting o en lo que tú digas, ¿no? O sea, a ese punto no hemos llegado y difícilmente vamos a, no lo veo llegando en el corto plazo, pues, ¿no? Vemos, evidentemente, restricciones en este momento, pero vemos también pues la luz al final del túnel porque ya se empiezan a flexibilizar algunas cosas. Entonces, la precisión de la gente es que la vida ordinaria va a llegar a su punto estándar que conocíamos hasta antes de la pandemia. Yo creo que si la pandemia no dispone de otra cosa, entonces, quizá la vida siga siendo más o menos como la conocíamos. Obviamente, estas circunstancias van a dejar cicatrices, ¿no? Cicatrices en el sentido de, a ver, pues, ahora tengo que tener cuidado, o tener más aseo en las manos frecuentemente, ¿no? O no tocar tanto cuando voy a comprar un supermercado, o a ver, habrá cuestiones que tendrá que cuidarse, ¿no? O el gel como un compañero constante en el vehículo, en la oficina, en la casa, en todos lados. Creo que esas cosas van a estar allí más como hábitos personales, ¿no? Y quizás comunicación que se oriente hacia comunicación de servicio, que debería de haber más de eso, pues, comunicación política de servicio, de cómo contribuyo a crear hábitos en los ciudadanos, en los niños, información que ayude a las personas con pocos recursos a entender por qué hay que tener higiene, el manejo de ciertas cosas. Creo que eso es lo que va a cambiar. A la política la veo metida en estos temas. ¿Qué es lo que va a cambiar la política? Es que me parece que la agenda va a tener que abordar otras cosas. Ajá. O sea, veo... Las prioridades. Sí. Creo que eso, eso no sé si sea tan inmediato, pero tendrá que ser así, porque la realidad nos va a llevar hacia allá. La salud, como ya lo comentábamos, va a primer lugar. Es el tema energético va a primer lugar, por supuesto. El tema de la economía tendrá que evolucionar. Creo que ahí tendremos transformaciones importantes porque, bueno, la gente está empezando a entender las ventajas de comprar online, por ejemplo, ¿no? Creo que eso va a detonar conjuntamente quizás otras formas de participación social en procesos gubernamentales, trámites, este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que por allí es donde yo veo las transformaciones, ¿no? En el discurso, en los temas, creo que por ahí. Y en términos de campañas hay que entender también que hay que preocuparse más de los temas de la gente. Claro. Pero no solamente de los temas que a la gente le interesan porque son temas rentables, Aureola, que generalmente es cómo se decide o cómo decidimos. Sí, 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 sí. La rentabilidad del éxito. Pues claro, pero ¿qué pasa con los temas importantes? No es lo mismo. Oye, sí me gustaría preguntarles a quienes están ahora conectados, ¿cómo les ha impactado? ¿Qué hábitos han ido cambiando en ustedes esta pandemia? Fíjate que yo recuerdo mucho, mucho, mucho lo que ocurrió con la influenza H1N1. Esa. Sí. Esa, mira. Yo me acuerdo que cuando todos estos spots de que lávate las manos y que 20 segundos y que cuentan no sé qué. Bueno, yo de verdad quedé tan traumada que yo eso lo sigo haciendo. Por eso ahora cuando insisten tanto en lávate las manos y lávate las manos para mí es algo habitual porque se convirtió en un hábito y yo siempre que me lavaba las manos y además me las lavo a cada rato. A mí eso sí me quedó como marcada en ese momento en este pues hay evidentemente otras cosas como la adaptación por ejemplo al modo de trabajo que incluso bueno, les adelanto aquí entre chisme que estoy escribiendo un artículo más o menos un artículo respecto a cómo tenemos que reinventarnos digitalmente que va a estar en el próximo número de mujeres de la política. Entonces, es justamente por eso porque siento que no estábamos acostumbrados o nos dimos cuenta de las debilidades al menos en el ámbito digital. A ver, ustedes coméntenos también qué creen o cómo ha cambiado su vida desde que nos metimos a este encierro. Yo no sé qué tú piensas al respecto Braulio o qué elecciones al menos en nuestro día a día va a dejar esta pandemia. Mira, van a cambiar nuestros miedos o violentes. Eso. Eso. Creo que es una sociedad que va a ser más temerosa de ciertas cosas. Hasta antes de esto, ¿qué te diré? Pues el tema era el asunto de la delincuencia organizada, ¿no? Que venía siendo apoderándose de la agenda de tiempo atrás. Claro. Sí, sí, sí. Justo una semana y algo pues tuvimos la manifestación de las mujeres, ¿no? Por el tema de la violencia, ¿no? Y de darle un alto a temas de acoso y de abuso y de injusticia en torno a la mujer. Ajá. El tema se diluyó, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo invitado en la mesa que es alguien que nadie veía venir, pues, ¿no? Nuestra generación. Si bien vivimos aquel asunto del H1N1, la verdad es que lo habíamos dejado como algo histórico que no pensábamos volver a vivir, ¿no? Yo hasta esa circunstancia pues mi infancia no recuerdo haber vivido alguna circunstancia de ese tipo. Nunca hubo algo así. Entonces, para mí fue como nuevo, ¿no? Lo leías en los libros de historia, ¿no? Sí, claro. Había habido pandemias brutales que habían acabado con la humanidad y cosas así. Pero bueno, el vivirlo nos pone en medio un miedo nuevo, pues, con el que como sociedad tendremos que sortear y tratar de sobrevivir. Entonces, este tipo de hábitos que comentas, ahí estarán. Ahí estarán y se necesitarán gobiernos y políticas públicas que acompañen este proceso, pues, porque no han acabado todas las demás tragedias. Simplemente no las estamos viendo. Pero si volteáramos, de repente, recorriéramos un poco la cortina y tratáramos de atravesar la mirada a este tema que hoy nos nubla la vista que es el coronavirus y ver qué ocurre con el campo, por ejemplo, ¿no? Con el medio ambiente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de las familias? Ayer, López, ayer, López decía que hay armonía en las familias y demás. Bueno, no lo sé. Si todas las familias vivan con armonía y con paz, ojalá así sea. Pero me parece que la tradición no nos permite observar que la convivencia familiar en muchos lados sean precisamente favorables. Y que ojalá y así fuera y que existiera esa paz en todas las familias y esa armonía y que no hubiese violencia y lamentablemente no es así. Te voy a interrumpir un momento para leer algunas de las respuestas que nos está dando aquí nuestra querida audiencia. Bueno, Vero dice, tengo el hábito de conectarme todos los días a Instagram Live para escuchar excelentes profesionales. Ay, gracias, manita, para ti. Nacho dice, yo nunca había usado tanto alcohol sin ingerirlo. No, Nacho, creo que eso es un poco cuestionable, pero muy bien, Nacho. Bueno, te había dicho antes qué buen cabello tienes, amigo, me despido. Me da pena y tristeza cuando veo que a mí no me sale igual. Un abrazo a los dos. ¿Qué más? ¿Qué más había por acá? A ver, a ver. Facu, can tell me. Un abrazo, Facu, para ti. Hace dos años trabajo en casa, no cambió mucho. Lo que más extraño es ir al cine y salir a comer fuera, pero mi trabajo sigue igual, pero tampoco me parece sano trabajar desde casa siempre. Mario Riorda nos dice saludos, Fraulio y Aureola, y muchas gracias, me voy a clases. A Braulio. Dale, Mario, saludos. A Braulio en la pandemia se le dio por cuidarse mucho su barba. Va camino al modelaje en vez de la consultoría. Es un look posapocalíptico, tipo Walking Dead, Fraulio. Ok, saludos a Allende hasta Madrid que se acaba de conectar. Erika Cáceres dice, este es un hecho histórico que marcará una generación. Nadie que haya vivido podrá olvidarla. Yo opino lo mismo. Mira, yo lo que espero y deseo a todos los que nos ven a todo el mundo es que naturalmente esto no toque las puertas de la casa de nadie. Por supuesto. Y que se pueda olvidar sin tener esa experiencia. Eso es lo que deseo. Ajá. Nos dice Alida también. Extraño saludos, con besos y abrazos. Somos de manifestar mucho el cariño. Algo de eso cambiará. Uy, no, sí. Bueno, por ejemplo, yo aquí estoy en mi casa solamente con mi esposo. Él es el que sale porque además él trabaja en una institución que tiene que, bueno, está en protección civil y tiene que salir cada tercer día a ser parte de un equipo que están monitoreando todo el tema y que le están dando seguimiento al COVID aquí en mi estado. Y bueno, él viene con todas las precauciones pero igual así como que hola y ayudarte. Delejitos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que sí. Y uno que está tan acostumbrado le dice, ay, hola, ¿cómo estás? Bueno, y en Europa que son de a dos besos y somos, bueno, somos tan cariñosos y solemos ser tan cariñosos. Claro. Allende dice, me ha dado... Pero mira que tu ciudad no tiene problemas mayores, ¿eh? Hasta donde sea. Que sigan así. Cuídense para que sigan así. Ese es otro tema. Oigan, ¿qué les parece si abordamos con Braulio un tema menos complicado y que además fue muy padre y una experiencia, creo que muy buena para ti, Braulio, que eran los Juegos Panamericanos de los que estabas hablando hace un momento. Yo recuerdo que cuando leí tu biografía por primera vez me llamó mucho la atención ese tema y yo siempre he deseado, es un sueño que tengo que ojalá pueda cumplirlo algún día, estar dentro de la organización o ya sea de unos Juegos Panamericanos o unas Olimpiadas o un evento internacional de ese tipo porque, no sé, o sea, yo siento que es algo espectacular. Así como me gustan los temas electorales que siempre decía estar en la organización de unas elecciones o estar en una campaña, bueno, también un evento de este tipo de, o sea, ansío estar. Si alguien me invita, mira, yo con gusto voy a estar allá. Entonces, quisiera que nos contaras esa experiencia, ¿qué fue lo que hiciste dentro de esa organización? y bueno, ¿qué fue lo que tuviste que afrontar para que saliera todo muy bien? Mira, los Juegos Panamericanos, después de los Juegos Olímpicos es la actividad deportiva más complicada. Es más complicada que un Mundial de fútbol, es más complicada incluso que un Super Bowl. Muchos dicen, no, no creo, no puede ser. A lo mejor el Super Bowl evidentemente deja mucho más dinero y esas cosas. Ah, claro. Más mediático. Por supuesto que es más mediático todas esas partes de acuerdo. Pero en temas de complicación de organización están los Juegos Olímpicos y luego los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Por la cantidad de disciplinas, la cantidad de atletas, la cantidad de variables que están alrededor de una actividad de estas características, ¿no? Es decir, tienes que traer y garantizar la seguridad, la estancia, la alimentación, el bienestar, las condiciones deportivas, las instalaciones de miles de deportistas que vienen a tu ciudad y requieren condiciones de atención. El proyecto aquí en Guadalajara, en Jalisco, se vino gestando desde 16 años atrás. El tomar la decisión de tener Juegos Panamericanos se gestó 16 años previamente. Esto se vino trabajando de muchas formas cuando Guadalajara no era lo que finalmente se vio a través de los medios de comunicación. Era más, no sé, evidentemente más modesta, pero tenía que pensar en función de ello. Entonces, digamos, el proyecto de ciudad, con todos los problemas que se tienen, nunca dejó de observarse el reto que se tenía en materia de los Juegos Panamericanos y, bueno, la ciudad fue avanzando y demás. Cerca de la fecha, sentíamos que, bueno, el tema tenía que ser algo que se diera para que el posicionamiento de Guadalajara de alguna forma y para orgullecer a México como un país en el que también ocurren buenas cosas. Recordemos que en aquellos años, como ha sido todavía la fecha, pues el tema de la delincuencia organizada estaba ahí. Es una cuestión coyuntural, pero a lo que voy es que teníamos que poner en alto el tema de los Juegos Panamericanos. Yo llevé, digamos, la coordinación de la estrategia de mercadotecnia de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2016, que tuvo que ver con trabajos que yo lo simplificaba así. Hay que poner de moda los Juegos Panamericanos. Hay que ponerlo en la agenda del país y en la agenda de América Latina, fundamentalmente, y en la agenda del mundo. Porque si no logramos hacer eso, si no logramos contagiar el espíritu de los Juegos Panamericanos, se va a quedar como una actividad deportiva local, a la cual se le apostó mucho, se construyó mucho, se invirtió mucho dinero, fue una gran desgaste, una gran dinámica sin lograr ese despegue. Entonces, a partir de esa idea de cómo poner en los ojos del mundo el tema, se trabajó el tema de la estrategia de mercadotecnia. Se tuvo que ver, evidentemente, con convenios, con medios de comunicación, con definición de líneas estratégicas, con colaborar con otras áreas de comunicación que también el proyecto de los Juegos Panamericanos venía gestando, ¿no? En donde se habían elaborado temas de imagen corporativa, donde veníamos trabajando spot también para redes sociales, para televisión, los acuerdos para la transmisión de los Juegos Panamericanos. Entonces, era, digamos, un trabajo bastante fraccionado en muchos asuntos, pues, ¿no? Y cómo darle visibilidad. Digo, a grosso modo, pero, bueno, evidentemente, para mí, el haber trabajado en este proyecto es, digamos, una de las cuestiones que me mantienen con más orgullo porque la verdad es que tuvimos una inauguración espectacular, tuvimos una jornada preciosa. Han venido otros Juegos Panamericanos, pero creo que los de Guadalajara los tenemos todos en el alma porque hay Juegos Panamericanos a partir de Guadalajara y antes de Guadalajara. Esa es la verdad. Las inauguraciones son mucho más dignas, lo que ocurre es mucho más interesante para todo el mundo. Los atletas ambicionan más estar ahí, entienden ya el valor. Entonces, creo que aportamos no solamente para la ciudad o para el país, sino también, por supuesto, para que el naming y la marca de Juegos Panamericanos pudiera ir más allá. Sí, sentar un precedente y hacerlos memorables. Memorables, ¿no? Hay que hacer historia. Claro. Cuando uno está, tienes que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, y considerando que en esa ocasión Guadalajara que es visto a nivel mundial, creo como mucha gente cuando no ubica bien México piensan en Guadalajara, Guadalajara, estas canciones que yo ayer la ponía en tu pieza porque para que la gente explique que Braulio es de Guadalajara y todo el mundo ansía ir a una ciudad como Guadalajara, al menos aquí en México y que es considerada dentro de Latinoamérica como una de las mejores ciudades para vivir. Además que hay muchísimas, a ver, les cuento aquí entre nos que de las mujeres más lindas de México están en Guadalajara y Alejandro Fernández es de Jalisco también. Oye. Pues mira, Guadalajara, sí, ha sido, digamos, el alma de la identidad mexicana. Digo, decirlo así, suena demasiado ambicioso y pretensionoso porque la verdad es que varias regiones del país han aportado precisamente a lo que México significa para sí mismo decir el exterior, pero bueno, aquí en Jalisco tenemos algunos de los elementos que enorgullecen más al país, ¿no? Claro. El tequila, el tequila, claro. Oye, y tenemos por acá a dos tapatías bellísimas como es Bania de Dios y Berito Valdivia. Un saludo, claro que sí. Y a ver, alguien nos decía por acá es Carmen, Carmen S. Padilla. En los Panamericanos salió todo increíble porque Braulio hizo una buena estrategia en todos los medios. Gracias. ¡Eh, bravo! Gracias. Bravo. Sin duda, sin duda. Braulio, ¿qué? A ver, espérame, leo otro comentario. Dice, Allende, Martín, besotes hasta España. Los medios hablan de éxito total y ahora 2023 con tiempo, ¿crees que cambiará con el COVID aunque quede tiempo? Me imagino que es para los, ¿son Panamericanos en 2023? Son Panamericanos, sí. Hay que ver. Yo puedo, hay que ver cómo evolucionan las cosas, sí puede ser, porque bueno, ya vimos que los olímpicos ya se modifican. Ya los, claro, y tan acostumbrados que estamos a ver en qué periodo de tiempo van a ser. Claro, 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 digo, lo peor que puede pasar es que haya olímpicos sin asistencia masiva, ¿no? eso puede ocurrir, eso puede ocurrir, como va a pasar con los partidos de fútbol. Olímpicos y Panamericanos y Panamericanos y de invierno y cosas así, es decir, esa situación pudiera ser una salida, pero hay que ver qué dice la Organización General de la Salud, cómo se norma todo esto, las condiciones del país en el momento en que esto ocurra. Sí puede cambiar, sí, pero hay que, hay que esperar, pues, porque yo creo que la ciencia nos va a dar buenas noticias en algún momento, espero que sea antes de todo eso. Ojalá y que sí, la vacuna llegue pronto y que todos los países se unan, yo pensando, como decíamos hace unos días con Lore a raíz, cómo come flor, yo pensando en el mundo rosa, en que todos vamos a ser buenos, solidarios, y que vamos a pensar primero en la humanidad antes que en los intereses personales. Braulio, justamente en esta experiencia de los Panamericanos, ¿qué lecciones importantes te dejó de, digamos, respecto al buen trabajo que se tiene que hacer para lograr y alcanzar esos objetivos cuando te planteas una buena estrategia en tiempo, en forma, y que al final tú dices, wow, miren, cuando ves la inauguración dices, qué increíble, fíjate, a mí me pasaba, sí, hago un paréntesis rapidísimo, yo estuve muchos años en una Secretaría de Cultura que organizábamos eventos masivos, conciertos, en fin, muchas cosas, era muchísimo el trabajo, la gente no puede creer lo que hay detrás y todo lo que se tiene que hacer, las crisis, el estrés, en fin, todo, pero cuando ya estás ahí, ay, me tocó organizar gritos de independencia, al final sientes así como muy bonito, no sé, yo me ponía a veces hasta ayer, ay, todo salió perfecto, porque soy media dramática, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que a ti te ha de haber dejado lecciones increíbles esos juegos panamericanos. Mira, es una emoción que no se sustituye con, una emoción de ese tipo que no se sustituye con nada, ¿no? Evidentemente, tendrás muchas emociones en tu vida, no hay emoción mayor que la de ver nacer a tus hijos, yo digo eso. Ajá, yo no tengo pero profesionalmente, evidentemente, cada vez que ves un logro ahí, que lo tienes allí, evidentemente, ese logro te significa, te representa, es una medalla, un orgullo que te cargas para tu propio ego, ¿no? Si quieres verlo un poco así, Pero bueno, un evento de estas características es un tema que se hace con miles de personas, es decir, no puedes decir, bueno, una persona tuvo el gran logro de que todo saliera muy bien. la verdad es que se logró contagiar el entusiasmo entre la gente que participaba, ¿no? Ese es un ejemplo de trabajo en equipo. Cuando tú logras contagiar al equipo y los otros líderes a sus otros equipos y los otros líderes a sus otros equipos, evidentemente, todo sale muy bien, porque entonces tienes un compromiso compartido con todos. Cuando tienes a alguien que está pensando que solo está trabajando para alguien más, para un proyecto que no le satisface, no le gusta, no le enorgullece, pues entonces tienes un problema porque además de resolver el problema de lograr el objetivo, tienes que resolver el problema de que este amigo se sienta contento y satisfecho y feliz en donde está, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa parte, ¿no? Que hubo una gran energía, unas grandes voluntades, este, inteligencias en todos los niveles, en todos los aspectos, este, colocados en el lugar en el que tenían que estar y todo funcionando de manera armónica y bien. Creo que eso, eso, eso contribuye mucho, ¿no? Naturalmente, cada proyecto, yo vuelvo un poco a lo que de origen decía, ¿no? Te imponen sus propios retos. Cada, cada proyecto establece qué tienes que hacer para lograr ciertas cosas. ¿Cuáles son los objetivos que tienes que alcanzar allí? Entonces, bueno, el proyecto te, la definición del proyecto te encascada, te define qué es lo que tienes que hacer en los otros aspectos. Entonces, eso, uno, tener el proyecto bien claramente definido, que es hacia dónde vas, energizar a tu equipo y evidentemente, número tres, necesitas una capacidad operativa, estratégica, logística que haga que las cosas funcionen y operen. Y eso pasa por muchas cosas, pues, porque, a ver, ahí tienes que contemplar cuestiones de carácter legal, cuestión de adquisición de bienes o servicios si los necesitas, tener presupuestos, obviamente, que las cosas lleguen a tiempo, que el cuate que le toca apretarle al botón para que se prenda la luz lo haga en el momento correcto, ¿no? que un estadio tenga las características del tamaño, el tipo de paso específico, la humedad necesaria, hay muchas cuestiones que hay que ver, ¿no? Sí, claro que. Eso hace que, pues, cada quien tenga que hacer la tarea que le toca y... Claro, que cada una de las partes haga lo que le corresponde. Y así, a los panamericanos ganan las campañas, posiciones políticos... Para todo aplica. Para todo aplica. Ya nos queda poquito tiempo antes de poder, bueno, que nos, la aplicación nos permita, que nos permita seguir en vivo. Sí, me gustaría hacer como rápidamente un resumen de lo que hablamos respecto a las consideraciones en la crisis y si nos da tiempo, algún consejo importante para aquellas personas que te digo que hay a diario aquí y que están comenzando en el mundo de la consultoría política. Mira, yo creo que, a ver, ¿qué idea quisiera dejar a la gente? Yo le apuesto siempre al sentido común, ¿no? Creo que nos hace falta más sentido común a todos, en la política, en la vida cotidiana, en la consultoría, entender las realidades, entender las cosas, nos falta, creo que alguien más lo decía por aquí, por aquí también en algún espacio, nos falta más humildad quizás para darnos cuenta de cuáles son nuestros alcances humanos, ¿no? Y yo creo que también en el terreno de la consultoría falta como no ser fundamentalistas, Aurela. Eso es bien importante, ¿no? Porque, bueno, de repente hay quien dice, a ver, ya terminó la era de la propaganda, pero a ver, ¿cómo que terminó? Espérame, tienes a Bolsonaro, a López Obrador, tienes a Maduro en Venezuela, a ver, ¿cómo que terminó? ¿no? Espérame, ¿no? Ya terminó la comunicación política tradicional como se viene manejando, ¿en función de qué? Por el hecho que hay redes sociales y porque podemos hacer este tipo de enlace, me parece que no es un criterio suficiente, son medios que se van incorporando, pero necesitamos ser como menos fundamentalistas para no tener la idea o la percepción de que el pasado ya no sirve, pues, ¿no? Hay cosas que se han usado a lo largo del tiempo que siguen siendo herramientas importantes en la comunicación política y en la vida cotidiana. Entonces, eso es importante, rescatemos el sentido común, rescatemos también la inteligencia, o sea, la capacidad de pensar, la visión crítica, este, el, 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 el hace cuenta que el pensar diferente nos enriquece y nos favorece como comunidad, que no nos sirve ser, este, ni fans, ni lacayo, ni seguidores incuestionables de ningún político, pues, es decir, tenemos que tener como ciudadanos y como más como consultorios una visión crítica, entonces, este, este no es un mundo para los fans, ¿no? No, definitivamente. No es un mundo para fans, ¿no? Es un mundo para trabajar con estrategia, con inteligencia y con esa visión de, de, de que tienes que pensar las cosas y ponerlas en duda, pues, para que puedan ser mejor. La incidencia es su motor de la democracia, Oriola. El no estar de acuerdo es su motor de la democracia. Decía, este, el expresidente de Uruguay, Mujica. La, la libertad se precisa para ser diferentes, porque para estar de acuerdo no se precisa de libertad. Entonces, me parece que esa es una cuestión importante a conservar en la memoria, ¿no? Ajá, me encanta. Y una, es fenomenal, es absolutamente real, ¿no? Y una, una última idea quizás con la que yo terminaría es que debemos de entender que la estrategia debe estar al servicio de la política, pero que la política debe estar siempre al servicio de la gente. Eso no olvidamos. Pero por supuesto y tal pareciera que es lo que se ha perdido de vista en muchos sectores, en muchas instituciones, entre muchos políticos y reiterar siempre lo que hemos dicho acá con excelentes profesionales como tú, lo más importante son las personas, son los ciudadanos, no son los intereses. Por supuesto. Y a ver, ¿qué le vamos a dar a Braulio? Corazoncito o manita, por favor, si me ayudan. A ver cómo queda el ranking. A ver cómo queda el ranking, porque si no ya, bueno, yo les voy a tener por acá muchísimas sorpresas, vamos a estar regalando libros, ya estuvimos dando unas suscripciones por ahí. Tu disco, Aureola, tu disco, porque ya no te voy a grabar un disco, entonces, ese habrá que, mira. Yo aquí lo tengo porque, este, antier estuve con Dani Aruji platicando un poco de mis aspectos personales y me preguntaba qué hacía, entonces le dije, bueno, yo una de las primeras cosas que hice es que cantaba porque quería ser artista, quería ser artista, entonces, por eso está por acá. Pero, Braulio, te agradezco infinitamente tu espacio, tus aportes, siempre digo, más personas como tú en este mundo de la consultoría, ya les estaremos dando más información sobre ti y ojalá y que pronto podamos vernos para darnos esos abrazos que pues tanto nos confortan y nos hacen falta. Mil gracias antes de que nos saque esto y esto se queda por acá estas 24 horas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Bye. Gracias a todos.